Soy de Cenobite, a Casimir y a Slade. Hace muchos años ya en esto de la música, mi estilo de vida, y intento disfrutar de ella y también intento transmitir lo que yo siento con ella al público. Normalmente no hago directos porque me considero más DJ, que es lo que llevo toda la vida así, y bueno, de vez en cuando si me animo a hacer alguno y si son puestos así, pues sí, sí me apetece. Para el directo llevo un poco de todo, llevo hardware, llevo software, llevo de todo. Llevo, pues no sé, desde JP08, de estos de Roland, llevo un vocoder también de Roland, llevo, bueno, llevo dos vocores de Roland, lo he pasado con unos sinte también, y luego, no sé, llevo la Matin. Una tarjeta audio para que sea un poco decente, un tecla maestro para tocar sintes virtuales y nada, y todo va ahí a la Belton. A ver si desde la Belton pues ya me encargo yo de ir tirando el tema. Ir disfrutando con la música, que es lo que me da la vida, y nada, seguir con esto de la música pinchando ahí por donde me dejen, y nada, pues lo de la producción, eso ahí voy muy a mi rollo, porque no vivo de esto, ¿sabes? Esto es como un hobby para mí, y nada, y lo voy haciendo sin presiones y a mi bola. Para que sea cultura, y además en sitios así, pues yo creo que es importante para cualquier ciudad, para la escena y para el movimiento este que tanto nos gusta de la electrónica. Y seguir ligado a la música hasta que, hasta el fin de los días. ¡Bravo! 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 Bye.